Este crucero se llama Asamara. Llegó con 546 parejas. 546 parejas. Parejas. Freno en Buenos Aires. Y déjame contarte un poquito más de este crucero. ¿Qué onda? Son ocho noches, nueve días. Vos tenés que ir... Son más noches que días. Esperá, te voy a contar un poquito cuáles son los límites también. Porque viste que la cabeza de uno empieza a ratonear un poco. Yo si me ponen límites ya me aburro. Bueno, esto pasa en este crucero. Primero te van a dar talleres si vos decidís subirte a este crucero swinger en el país. Si vos decidís subirte, te dan un poquito de talleres. ¿De qué va a ser pareja swinger? Hay personas que lo naturalizan y les encanta y sirven un montón para la pareja. Y está buenísimo y bienvenido sea si es amor. Más vale. Que sea con todo. Pero bueno, la idea es que vos vas. Podés estar en la pileta, ponele. Sí. Podés estar de sus músicas. Podés sacarte la ropa. ¿En serio? Sí, te dicen que sí. Ahora, en las partes como por ejemplo donde compartís, ya comes, otros lugares. No, en el comedor una persona sin ropa es horrible. No se puede. Estás comiéndote un bife y al lado tenés una persona que te pasa caminando por el lado. Chicos, qué horrible. Ahí le decís que no. Pero bueno, en la pileta por ejemplo te permiten. Ahora, escuchá esto que estuve investigando un poquito de este crucero. Pero pará, pará. En la pileta sin ropa es hacer toples. Más que eso no creo. Decía el... O es una pileta nudista. De lo que decía era podés estar desnudo. Estar vestido es opcional. Sí. Es opcional. Ahora, estuve leyendo un poquito y por ejemplo vos tenés la llave de tu camarote. Sí. ¿No? Y vos la llave la dejás. Y vengo yo, que no te conozco. Y agarro tu llave, veo el número de camarote y me voy. Y así empieza a ser este juego que proponen en este crucero que estuvo en nuestra provincia de cambiar la pareja. Te dan talleres y te explican cuáles son los límites, qué está consensuado y qué no, qué se puede hacer y qué no. Y bueno, la idea es introducirse en este mundo. ¿Y solamente parejas? Claro, porque el swingerismo tiene que ver con intercambio de parejas. Claro, claro. ¿No? Entonces, ¿solteros o solteras? No. No, porque es un crucero swinger. Por eso, cuando llega el crucero y te dice... Si no, te tenés que ir a un crucero de solteros. Claro, que también está. Solos y solas. Solos y solas. Este crucero, por ejemplo, remarcaba mucho la cantidad de personas que había, pero no como personas, sino como parejas. Como parejas. 546 parejas en este crucero que está bueno, ¿viste? Cada persona hace lo que quiere. Que si lo multiplicas por dos es el número que te debe dar. De la cantidad de personas que hay. Supongo. Claro, pero... A no ser que se suben triejas, por ejemplo. Es swinger. Sí, pero si van tres... Oye, hay parejas de tres. Sí, obvio. Poliamor. Sí. Sí, sí. Pueden ir los tres. Pueden ir, no sé. Claro, nosotros vivimos los tres juntos. Claro, en otra pareja. Sí. 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 Nosotros teníamos una compañera de trabajo. Sí, sí, sí. Nueva, que la sacamos el año pasado. Sí, total. Entonces, ella no va a ir solo con una pareja. No, no, no. Van a ir los tres. Sí. Ahí son más. Y bueno, a lo mejor tendrán otro plus. No, me encanta la canción que acaban de poner. No la escucho. Es, yo te voy a contar, porque esto me pasa por viejo. A ver. Esta es la canción de una serie que se llamaba El Crucero del Amor. Ah, ah, ya. Por eso me vuelvo a esta canción. Bueno. ¿Qué opinas de esto? Como, viste que al principio del programa arrancamos hablando de esto que comentabas vos, de que las parejas, de que la familia, cómo ha ido cambiando y hoy en día cada uno tiene la posibilidad, la apertura y la aceptación de hacer lo que quiere. Y hoy en día, que esté pasando esto, con respeto a... Es genial. Es genial. Y capaz que hay gente que no lo comparte y está bien. No, pero, mirá. Y te voy a decir algo. Sí. Hasta vos te podés subir a este barco como pareja, pero no vas a hacer nada que no quieras.